El escrache de esto de que la sociedad arranca buscando justicia, dando a conocer, denunciando situaciones, en más de la mitad de los casos no llegan nunca a la justicia, no las plantean en la justicia, tiene el ámbito natural en donde uno tiene que salir a plantear un delito o utilizan mucho, por ejemplo, los grupos de compra-venta que hay en Facebook, que son numerosos, hay dos, tres, cuatro grupos en distintas ciudades que se llaman Neuquén Compraventa, Compraventa Neuquén Muebles, bueno, entonces utilizan esos grupos para dar a conocer situaciones, denunciar a alguna persona, reproducir, como les decía, hacer una captura de un chat, de WhatsApp, que está dentro de la privacidad, y los vuelcan ahí, entonces descargan una foto que está en el Facebook y la publican, la gente comparte todo eso, solamente para decir un dato, el artículo 113 del Código Penal sanciona y equipara a quien reproduce una injuria o una calumnia, lo equipara al autor de la injuria, si yo publico algo de una persona, una injuria es el delito que afecta el honor, si yo por afectar el honor a una persona digo, Juan Pérez trafica droga, tiene un kiosco, tengan cuidado con esta persona, y la gente comparte, por un lado está el autor de la publicación que estaría cometiendo un delito, y quienes comparten también cometen un delito, esto del tema del compartir o Twitter o todo lo que se reproduce, como tiene valor legal, estamos hablando de una comunicación electrónica, una publicación en Face, un audio de WhatsApp, una captura, un correo electrónico, son todos ejemplos de comunicación electrónica, y la comunicación electrónica tiene valor legal porque lo dice la ley, la 25.506, la firma digital y el Código Penal.